Esto es mármol y es una de las rocas más famosas utilizadas por nuestra civilización a lo largo de la historia. Esta roca se forma a partir de la transformación o el metamorfismo de una roca preexistente sedimentaria, compuesta principalmente por carbonato cálcico, como serían la caliza o la dolomita. Al estar formado por carbonatos, con una navaja podemos rayarlo con facilidad. La mayoría de mármoles se forman en zonas donde convergen dos placas tectónicas, por ejemplo en la formación de montañas, ya que serán las condiciones de metamorfismo regional necesarias para que esta roca se transforme. Uno de los mármoles más famosos es el mármol de Carrara, procedente de Italia. Y es que desde la antigüedad personajes tan famosos como Miguel Ángel han utilizado este tipo de mármol para sus esculturas. Un ejemplo es la famosísima escultura de David, que puedes visitar en la ciudad de Florencia. El mármol es una roca bastante homogénea, suele ser de colores blancos debido a este carbonato cálcico. Cuando presenta otras coloraciones es porque en su estructura ha entrado impurezas, que pueden ser de hierro, materia orgánica o sílice. Así que ya sabes, cuando te encuentras esta roca es el mármol de la cocina. Esta es el granito de la cocina.